Gobernación de Rizaralda en una tierra que enamora, Rizaralda, 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 es verde y emprendedora. El Foro Regional Ganadero que se llevó a cabo en el Centro Cultural Luz y Tejada fue el espacio en el que el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Naranjo, expresó ante los medios y los asistentes que en los próximos días el gobernador de Rizaralda, Sigifredo Salazar, solicitará al Gobierno Nacional que la Feria Nacional Ganadera del próximo año se realice en la capital rizaraldense. Tendría un impacto importantísimo en el tema de intercambio de tecnología, de ciencia e innovación en los procesos productivos de ganado, en el mejoramiento de razas, en el tema de comercio y sobre todo también el tema turístico y de impacto de lo que representa una Feria Nacional para esta región. Con esta solicitud, además de fortalecer el sector ganadero de la región, se pretende demostrar que los pereiranos tienen el conocimiento para emprender procesos importantes en producción ganadera de alta tecnología, además de demostrar la calidad humana de los rizaraldenses que es tan reconocida en el país y en el exterior. Esa feria sería en el marco de los 50 años del departamento, para el próximo año, para el 2017. Esperamos que con la gestión del señor gobernador, del doctor Sigifredo Salazar y del alcalde de Pereira y de toda la gente del departamento podamos nosotros lograr que finalmente la decisión se tome y sea asignada a Pereira como la sede de esa Feria Nacional Ganadera. Con este tipo de eventos que se quiere traer a la región, se busca no solo fortalecer la imagen de Rizaralda y sus 14 municipios, sino todo el sector turístico, la pasión de los ciudadanos por el emprendimiento, las buenas costumbres ganaderas competitivas y la innovación que se aplica en los diferentes productos, lo que es necesario para poder construir un sector rentable y competitivo. Gobernación de Rizaralda en una tierra que enamora, Rizaralda, Rizaralda, es verde y emprendedora.